Que una rana y una ave se amen, más sé de verdad que debió ser así. Poderte abrazar y besar un placer celestial, pero te hagas de creer y así te verás sofocado y poniéndote azul. Más te protegeré, vive ya tranquilo y en paz, no hay ave que yo no logre matar por ti. Que no ves que nuestra unión debe ser porque hay amor, son mi amor, aunque sé que no puedes abrazarme. Siempre cerca. Tu amor al lado abrigo, distinto amor. Amor. De aquí, junto a ti, más bien allá. Y aquí estás. ¿Qué hacer? Así. Así. ¿Ya ves? Mi Romeo tú, Julieta yo, par perfecto. Y no puedes rozar, nada más. Es la cruel defunción, tu final. Mi llorar. Morirás. Por mi tóxico amor. Por mi tóxico amor. ¡Qué pesadilla! ¡Carlitos! ¡Debías despertarme! ¡Es tiempo! ¡Vamos a estar en el equipo, Pepillo! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ah!